en la Ciudad de México, sino en los estados de la megalópolis, con mayor énfasis en Morelos, donde también se ha reportado un incremento en las extorsiones. Esta noche platicamos con David Fuentes, él es periodista y autor del libro Narcos CDMX. David, bienvenido a Reporte MN. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte a ti y a tu teleauditorio. David, pues vemos este caso donde la policía, de manera oportuna, detiene a dos personas quienes presuntamente extorsionaban a las familias de Azcapotzalco. Llama la atención porque el delito de extorsión es uno de los más cometidos, pero también uno de los que menos se denuncia. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México, en los estados del centro del país, con este delito de la extorsión? Sí, a ver, como bien lo comentas, el problema de la extorsión es un problema que se ha agudizado durante las últimas fechas y obviamente que creció de manera considerable una vez que las actividades se reanudaron luego de la pandemia. Hay actualmente registros de que no solamente en la Ciudad de México, en toda la zona metropolitana, como bien lo mencionas, incluyendo Morelos, donde grupos criminales exigen el llamado derecho de piso a comerciantes, estamos hablando desde aquella persona que tiene una tienda de barrio, a tortillerías, a restaurantes, y pues ahora recientemente, como te comento, cuando ya la actividad está en semáforo verde, a restaurantes, a bares, a todos estos negocios del ámbito nocturno. La situación es complicada porque si tomamos en cuenta que no hay algún... Todavía las autoridades no han establecido un protocolo correcto para que se pueda denunciar de manera confiable a un extorsionador o para que una víctima de estas personas tenga la certeza, uno, de que si lo denuncia va a terminar en prisión, y dos, de que si lo denuncia no va a haber alguna represalia en contra de él. ¿A qué me refiero? En promedio, con base a las propias cifras del Poder Judicial de aquí, de la Ciudad de México, tomamos en cuenta que cada que se denuncia un extorsionador o cada que se detiene y que se da a conocer que se capturó a un extorsionador, las autoridades, la propia fiscalía, pide que la víctima vaya a ratificar de manera presencial la denuncia en contra de ese extorsionador. Y obviamente la víctima, porque muera represalias y porque ya conocen ese proceso, no se acercan, es decir, y el ejemplo lo vamos a poder ver, si quieres, en cuatro, en seis meses como máximo, con este caso que acabas de presentar. Al no haber más denuncias o que la víctima no ratifica esta denuncia, personas, delincuentes, extorsionadores como estas que acabas de presentar, en seis meses como máximo, puedo dar una cifra muy exagerada de ocho meses, es cuando estos vuelven a obtener la libertad y regresan todavía con más saña y con más enojo hacia la víctima que ya los denunció a ver. Claro. David, ¿quién está detrás de la extorsión en el centro del país? ¿Hablamos de mafias, de pandillas o grupos delincuenciales pequeños o realmente hay una estructura del crimen organizado que está dirigiendo esta extorsión en sus diferentes modalidades? Esa es otra de los problemas que derivó la famosa atomización de la delincuencia organizada. ¿A qué me refiero con este tema de la atomización? Que en primera instancia había un grupo preponderante en la Ciudad de México y en toda la metrópolis. No estamos hablando, por ejemplo, de la Unión Tepito, del cártel de Tláhuac, recientemente el cártel Jalisco Nueva Generación, que empezó a ingresar aquí a la Ciudad de México, al Estado de México, a Morelos, y las conexiones principales a la Ciudad de México. El problema es que con esta atomización o con estas detenciones que han dado a conocer las autoridades ha provocado que una sola célula, por ejemplo, la Unión del Tepito o el cártel de Tláhuac, se dividiera en diez células. ¿Y esto qué provoca? Que estas pequeñas células, utilizando el nombre de la Unión Tepito, del cártel de Tláhuac o del cártel Jalisco Nueva Generación, son los que empiezan a extorsionar a estos pequeños comerciantes. Y obviamente un empresario, un comerciante, un ama de caja, un trabajador, pues no está como para averiguar si efectivamente la persona que te está amenazando o que te deja un sobre en la puerta de tu casa o que te llama o que te manda un WhatsApp es o no es efectivamente un integrante de la delincuencia organizada. Y ese es otro problema grande al que se enfrentan las autoridades, porque es literal el monstruo de cien cabezas, porque no sabes a quién detener. No hay una estructura lineal que pueda identificar a un solo grupo. Cualquier persona, cualquier grupito, cualquier comunidad de pequeños jóvenes puede ser un grupo que se dedica a la extorsión. Finalmente, David, veíamos este modo de operación, dejando ahí mensajes con amenazas en los buzones de las viviendas. Hay otros modos de operación y también preguntarte qué hacer en caso de ser víctima, porque hablabas muy bien del tema de la denuncia y de que muy pocas veces, bueno, pues se llega al fin de la investigación. ¿Qué recomendaciones para las víctimas? Pues métodos de extorsión hay en un sinnúmero de sistemas que aplican, desde el famoso sobre que se llama o que lo denominan las autoridades como la patrona, que llegan con un sobre amarillo y dicen, oiga, el patrón quiere que le den aquí joyas porque acaba de sufrir un accidente, también extorsiones cuando llegan mensajes a WhatsApp, a las cuentas de las redes sociales con fotografía de algunos familiares o de seres queridos que obtienen obviamente estas imágenes de los perfiles de Facebook, de Twitter y de cualquier red social. Y pues está también el que se conoce como la Llorona, cuando alguien recibe una llamada telefónica, inmediatamente escucha la voz de una joven y dice, papá, papá, me están secuestrando, cuestiones de ese tipo que ya se sabe que ese sistema lo aplican los que están en las diferentes cárceles de la ciudad. Entonces hay un sinnúmero de métodos que utilizan para extorsionar a las personas y la única clave, el único remedio que hay para esta situación, que incluso las propias autoridades lo han recomendado, es simplemente en cuanto recibe una llamada, un mensaje de WhatsApp, una amenaza, alguna cuestión intimidatoria a través de redes sociales o en el teléfono, es simplemente colgar y ponerse en contacto con los familiares cercanos a los que supuestamente estarían secuestrando o estarían privando de la libertad en ese momento. Esa es la única manera. Ya cuando hay una situación que es mucho más real, digámoslo así, cuando ya llegan sujetos armados a dejarte algunas cuestiones intimidatorias o llegan, te tocan directamente la puerta de tu negocio con alguna, mostrándote armas y alguna cuestión mucho más complicada, en ese momento sí, la verdad es que se recomienda también a ver la cercancia a las autoridades porque no se puede hacer frente con este tipo de delincuentes y a las autoridades les compete garantizarle a uno como víctima que efectivamente va a ser su laboral. Platicamos esta noche con David Fuentes, él es periodista y autor del libro Narco CDMX. David, muchísimas gracias, nos quedamos con esta parte de que, pues desafortunadamente la denuncia no fructifica en muchos de los casos, pero en el momento que hay una agresión directa y hay un contacto físico, sí es importante pedir ayuda para proteger nuestra vida. David, muchísimas gracias por estos minutos. Y a ver, hasta luego. Vamos a otra información, la jefa de gobierno...